Cantando, santo, y voy cantando, y voy cantando a tu presencia A tu presencia, cantando, santo A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando, santo A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando, santo, y voy cantando, santo, y voy cantando A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando, santo, y voy cantando A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando, santo, y voy cantando A tu presencia, cantando, santo, y voy cantando, santo, y voy cantando Dios fuerte, ella es un hombre ¡Vamos! ¡Vamos! Dios fuerte, ella es un hombre ¡Vamos! Dios fuerte, ella es un hombre Siempre maldísimo, maldísimo Y por mar, sentar, se gozar sobre el desierto Siempre maldísimo, maldísimo Se ha saltado por los cielos, por la tierra Se ha saltado siempre maldísimo, maldísimo Tu perdón se hace cantar, se hace montar sobre el desierto Siempre maldísimo, maldísimo Se ha saltado siempre maldísimo, maldísimo Y por mar, sentar, se hace montar, se hace montar sobre el desierto Siempre maldísimo, maldísimo Y por mar, sentar, se hace montar sobre el desierto Y por mar, sentar, se hace montar sobre el desierto Siempre maldísimo, maldísimo Y por mar, sentar, se hace montar sobre el desierto Y por mar, sentar, se hace montar sobre el desierto Y por mar, sentar, se hace montar sobre el desierto ¡Muy fuerte quien vive! Quieres ser rey Quieres ser rey en Córdoba ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso al Señor! Dile a tu hermano que tienes a la par ¡Echale más ganas para la alabanza! Dile Dios, no se avergüenza de amarte Tú tampoco te avergüences de alabarte ¡Que merece la gloria! ¡Vamos! Más curioso de lo que mis ojos ven Pensando sobre el moldecito ya no Tiene nuestro dolor El trabajo de los vidas del Señor ¡Más curioso de lo que mis ojos ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.